Ahora en el MIM estamos viendo ilustración científica, todo enfocado en el planto, que es uno de los organismos más importantes que hay en el mar. El planto es muy importante porque, primero, libera oxígeno, o sea, aporta oxígeno a la atmósfera, muy importante para nosotros. También es muy importante para las cadenas tróficas en el mar, para mantener el mar, la ecología, para los ecosistemas que hay en el mar, si no hay planto ni fitoplancton, no hay alimento para peces, para otro tipo de organismos. Me gustó mucho porque me gusta dibujar y también me gusta pintar. Me pareció maravilloso porque, bueno, a mí me encanta todo lo que son microorganismos, entonces es una bonita forma de verlo a más detalle, ya que tuvimos la oportunidad de verlo en microscopios, entonces es verlo como que ya en directo, y además de que ayuda mucho el taller de dibujo, ya que ahí uno empieza a adentrarse más, al ver los detalles, a ver cada tipo de plantón que existe.